Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Es un placer para mí estar con ustedes esta tarde. Mi nombre es Genialesama, voy a terminar trabajando en la parte de admisiones de Univalle. Disculpen la demora, quienes nos estaban esperando ya hace algunos minutos, lo que pasa es que sí hubieron ciertos problemas técnicos, pero damos gracias a ellos porque estamos aquí, nos conectamos, estamos con estudiantes que estaban esperando este en vivo y sí, no les podíamos fallar, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar de la carrera de Administración de Empresas, una carrera muy bonita, una carrera muy demandada, que tiene mucho campo laboral, y para eso va a hablar con nosotros la experta en esta parte administrativa y nuestra coordinadora de la carrera de Administración de Empresas, la profesora Ana Somoza. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, profe, el audio lo tiene desactivado. No, no se escucha todavía. No escucha. Vamos a dar un tiempecito que la profe esté ahí con el audio correcto. En realidad, la carrera de Administración de Empresas, a nosotros nos complace hablar de ella. Hola, profe Ana. Hola, buenas tardes. ¿Me estás? Ahora sí. Sí, sí, todo bien. Estaba acá comentando lo complacido que estamos de hablar de una carrera, de nuestra carrera, con mayor número de estudiantes inscritos, porque tiene gran demanda laboral, tiene muchas oportunidades, muchos campos en las empresas. De hoy en día, siempre es importante el papel del administrador de empresas. Y todo lo que se ve, porque lo bonito, siempre he pensado de estudiar Administración de Empresas, es como poder, es como cuando estudias sistemas, también que hay gran variedad. Usted puede dedicar a recursos humanos, puede estar en una parte más financiera, otra puede ser tipetario, más de logística, pero como administrador de empresas se sabe como de todo un poco. Entonces, sí, se tiene el gran poder sobre lograr entrar a las empresas, porque el perfil de un administrador de empresas es muy amplio. Pero bueno, para eso estamos con la experta, que es usted, profe Ana. Usted es nuestra coordinadora de la carrera de Administración de Empresas, Administración de Empresas, Mención Comercio Internacional, y Mención Entidad Financiera. Gracias por aceptar la invitación, profe. Que el gusto es mío, muchas gracias por este espacio que nos ha dado. Buenas tardes a todos. Efectivamente, la carrera de Administración es muy amplia, donde se desarrollan diferentes procesos. El profesional puede desempeñarse en varias áreas administrativas. En la carrera de Administración es la madre de todas las carreras. Uno nace de que uno desde su casa empieza a administrar empíricamente, ¿verdad? Empieza a negociar, empieza a administrar tu salario, tu papá, desde que tu papá, ¿verdad? Empiezan a administrar, por ejemplo, ¿cómo va el salario mínimo para una familia? Entonces, de ahí empezamos a ser administradores. Pero la carrera ya en sí, venís a fundamentar, o a soportar un poco más, ampliar tus conocimientos, y realmente aplicar las técnicas, estrategias, y a desarrollar habilidades dentro de la carrera de Administración. Entonces, un administrador tiene una amplia gama, ¿verdad? En el campo laboral, y desarrolla muchos conocimientos y habilidades, entre ellas saber planificar, desarrollar planes de marketing, planes estratégicos, planes funcionales, a largo, mediano, a corto plazo, hacer un análisis FODA, hacer la parte organizativa, cómo organizar la empresa, cómo hacer la parte estructural, cómo direccionar, cómo ser un buen líder, cómo dinamizar la empresa, tantos conocimientos que adquiere un administrador, que puede desarrollar en una empresa, cómo controlar diferentes actividades también. Entonces, el administrador tiene una gran gama, ¿verdad? Un gran abanico laboral, ¿verdad? Que puede desempeñarse el administrador de empresas, y se puede desempeñar tanto en empresas privadas, como en empresas públicas también. Sí, es muy importante el papel del administrador, y es que en realidad un administrador funciona, y es muy importante porque es como el director de la orquesta, es el que está como moviendo las piezas, viendo la parte que funciona, logrando, como usted también decía, los planes estratégicos. Yo voy de un equipo, trabajo con tales personas, pero quien va dirigiendo es el administrador de empresas, por lo general. A veces el administrador puede estar en un nivel más bajo, otras veces puede estar como gerente, otras veces ya como un director, ¿verdad? Que es todavía más amplio, pero así es como va creciendo. El administrador de empresas tiene facilidad de entrar a un puesto, pero más allá de la facilidad de crecer dentro de las organizaciones, por esto mismo, porque como usted decía, a nivel organizacional, también en las jerarquías, uno puede ir moviendo, uno puede empezar como un asistente administrativo, y así puede ir escalando, porque la carrera se lo permite, todo lo que ven dentro de las carreras, pues le permite ser tan flexible. Otra de las cosas también que mencionó, es el liderazgo, que tiene un administrador de empresas, que es una clase que se ve dentro de la carrera, y es muy importante mencionarlo, en realidad, porque son esas habilidades blancas, que a veces no se toman en otros planes de estudios, pero en Univaya lo consideramos muy importante, esta formación integral, esta parte de atender a los valores, a la ética, al liderazgo, al coaching, a esto que te permite ser un administrador 360, no solo estar con un sargento, dando órdenes, controlando, sino que en realidad es alguien que lidera, que permite que los demás aprendan, entonces es un mejoramiento continuo, pero colectivo también, porque entonces, no solo creo que yo conozco, sino un administrador de empresas, integral, Univaya, es aquel que está consciente, que es un aprendizaje constante, un desaprender también, porque también en esta parte de las empresas, hay cosas, o prácticas, que también a veces, vienen volviendo obsoletas, y tenemos que actualizarnos, ahora con la tecnología, también todos los sistemas automatizados, entonces es muy importante, podernos adaptar a estos cambios, y el administrador de empresas, al ser este orquestador, pues tiene que estar como con la mente abierta, para poder implementar, todo este tipo de mejoras, y que el equipo avance, con todo, ya sea con la parte de la tecnología, con comunicación también, porque eso es muy importante, entonces, es tan bonito, integrador el papel de administración de empresas, y ahora que usted, está viendo la carrera, que nos encanta, y creo que los chicos de Univaya, están muy alegres, de tenerla como coordinadora, cuéntenme un poco, del plan de estudio, de la carrera, algunas clases, que integra, como para que tengamos, como un saborcito, de lo que tiene la carrera, y a lo que lo puede llevar, porque en realidad, como decimos, son tantas áreas, que también quisiéramos, que nos comentara, de estas áreas, de la administración, para ver en cuáles, los muchachos, ya después, al final, les puede ir gustando, una en particular, y en eso se puede especializar. Claro, sí, el pensum, de la carrera de administración, como le decíamos antes, es bastante rico, en la parte, de lo que es el conocimiento, se ve desde, a los principios de administración, que ves todo lo que es, el proceso administrativo, desde planear, organizar, dirigir, controlar, todo lo que es teoría motivacional, lo que es el liderazgo, ves teoría de la organización, cómo va estructurando, cómo se estructuran, o cómo se organizan, las diferentes instituciones, tanto privadas, como públicas, se ve la parte de producción, formulación y evaluación de proyectos, se ve métodos cuantitativos, finanzas avanzadas, finanzas básicas, contabilidad, por qué se ve todas estas áreas, porque el administrador, no solo administra, recursos humanos, también administra, recursos financieros, administra recursos tecnológicos, recursos materiales, entonces, por eso es importante, que el administrador, tenga todos estos conocimientos, o lo adquiera, para tener, verdad, conocimiento, de toda esta área, de estos recursos, no solo recursos humanos, aunque el recurso humano, es el primer cliente, dentro de la empresa, el que se debe tratar bien, el que se debe saber liderar, el que se debe saber motivar, ya lo decía usted inicialmente, trabajar en equipo, es muy importante, para que una empresa, llegue a tener éxito, es que el administrador, sea un buen líder, desarrolle buenas estrategias, motivacionales, y trabaje en esa parte del equipo, hablando usted un poco también, de la comunicación, en la empresa, es muy importante, que el administrador, sepa comunicarse, desde la parte baja, hasta la parte alta, en la parte horizontal, también, porque eso nos va a permitir, lograr los objetivos, de la organización, y hacer que nuestros colaboradores, también sean parte, de esta institución, cuando el administrador juega, o elabora un papel, que debe hacer, el buen líder, el buen administrador, hace que los objetivos, de la organización, o que estos colaboradores, también, cumplan con los objetivos, que se quieren alcanzar, entonces, es importante, que el administrador, maneje, todos estos conocimientos, contables, como hacer un balance, en general, por ejemplo, la parte del proyecto, como hacer un estudio, de mercado, como hacer un estudio, técnico, como hacer un estudio, financiero, para saber, si un proyecto es viable, si un proyecto no es viable, toda esa parte, es muy importante, entre un administrador, porque un administrador, como lo decíamos, inicialmente, tiene, un abanico, de oportunidades, puede trabajar, como administrador, de proyectos, puede trabajar, como administrador, financiero, puede trabajar, como gerente, administrativo, son tantas áreas, en que se puede desempeñar, ya lo decía usted, pues, inicialmente, cuando el egresado, sale de la universidad, quisiera tener un puesto, como gerente, administrativo, pero lo importante, no es el puesto, lo importante, es la experiencia, que va adquiriendo, el egresado, y es importante, empezar desde abajo, no solo así, como gerente, porque la experiencia, se va cogiendo, se va agarrando, a la medida, que vas experimentando, o te va desarrollando, dentro de una institución, entonces, por eso es importante, cada una de estas asignaturas, entre otras asignaturas, como investigación de mercado, estadísticas, macroeconomía, la parte económica, que el administrador, debe de conocer, tanto micro, como macro, porque dentro de la planeación, el administrador, debe hacer un análisis, FODA, debe hacer un análisis, situacional, donde hace un estudio, tanto de los factores, macro, como los factores, micro, son todos aquellos factores, donde el administrador, o la empresa, puede tomar control, que es la parte micro, y la parte macro, que son todos aquellos factores, que la empresa, no tiene control, pero que si puede prever, verdad, para evitar, algunos problemas, que te pueden llevar, a no alcanzar tu objetivo, entonces, el administrador, hace un análisis, es un investigador, el administrador, investiga la parte, macroeconómica, cómo está la economía, del país, para saber, en qué invertir, para saber, en qué, invertir en un proyecto, por ejemplo, en qué emprender, en qué innovar, y usted lo decía también, que el administrador, no se queda ahí, el administrador, como es investigador, también, el administrador, tiene que irse, adecuando a los cambios, ¿por qué? Porque la empresa, o el mercado, es dinámico, no es estático, y como es dinámico, las empresas, van adquiriendo, nuevas habilidades, van adquiriendo, nuevos métodos de trabajo, entonces, el administrador, se va adecuando también, y se va adecuando también, al comportamiento, del consumidor, ¿por qué? Porque el servicio, que se brinda, el producto, tiene que estar adecuado, adecuado al consumidor, entonces, el administrador, va tratando, o en este caso, va investigando, y adecuándose, a los cambios, que se van dando, en el mercado, ya que la globalización, ¿verdad? Este, como no es estático, y lo devolvamos a decir, es dinámico, y entonces, vamos cambiando, de gusto, de preferencia, de metodología, de trabajo, y lo vemos desde que, yo me acuerdo, cuando estudié mecanografía, secretariado, estudié con unas máquinas de escribir, ahora todo es computarizado, entonces, tenemos que estar, a la parte, de la tecnología, y la tecnología, va desplazando también, lo que son, estos elementos, o estas máquinas, y vienen nuevos programas, nuevas máquinas, entonces, tenemos que estar, a la parte de ellos, se imaginan, que nosotros, no pudiéramos utilizar, una computadora, cuando yo defendí, mi carrera, me acuerdo, que usaba el disquete, ahora, cuántas memorias, no hay, o sea, cuando yo estudié operador, eran otros programas, ahora hay otros programas, y que tenemos que irnos actualizando, para ser competentes, en este caso. Sí, muy interesante, yo estaba leyendo, un poco, sobre las áreas, de las carreras, de administración de empresas, que usted me, facilitó la información, y muy interesante, porque, abarca, de todo un poco, en cada ciencia numérica, y estadística, mercado y publicidad, me gusta la idea, el administrador de prensa, no es que él va a hacer todo, sino que él va a dirigir todo, al dirigir todo, qué importante es que sepa, no es que él vaya a hacer el trabajo del contador, pero él necesita ver esta parte contable y financiera, como usted bien lo dijo, de la parte de economía, de gestión y administración, estas también asignaturas, que hemos visto, que es de formación integral, entonces, ven la parte del inglés, porque también es muy importante, con esto de la globalización, del comercio internacional, y todo eso, qué importante, que es que un graduado, de la carrera de administración de empresas, también comite el idioma, porque eso permite, que vea la empresa, no solo a nivel nacional, sino que también pueda tener, esa visión, de la parte del comercio internacional, esa visión del mundo globalizado, como usted lo mencionó, y poder, esta parte de trabajar, con importaciones, exportaciones, entonces, es un mundo tan interesante, la parte de administración de empresas, que definitivamente, un espacio, este espacio, es nada más una probadita, de lo que es, de hermosa la carrera, y de todo el mundo, que tienes por explorar, si estudias esta carrera, este espacio está dirigido, para estos chicos, que tienen en mente, esta carrera, y otra, y están ahí, en el tiempo, en que se decide, y para eso, pues también, es que nosotros, traemos expertos, en este caso, la profesora Ana Somoza, que nos ha llevado, de la mano, poquito a poquito, diciéndonos, que es la carrera de administración, y que es de poder, desempeñar, y lo amplia, que es, en la parte laboral, porque siempre, yo sé que, en los jóvenes, está esa duda, de que, ¿dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Hay tantos administradores, de empresa, o qué sé yo, pero, el enfoque, que le dé la universidad, la coordinación, porque también, es muy importante, esto, a mí siempre me encanta, resaltar esta parte, del seguimiento, personalizado, usted como coordinadora, está con los muchachos, la vez pasada, hablábamos de que, los maestros, tienen esa vocación, de servir, y es estar conectado, con ellos, casi 24-7, la carrera también, está en dominical, entonces, es una entrega total, para poder, cumplir, como la misión, que a lo que uno, ha querido trabajar, que es esta parte educativa, y hablando de misión, hay una pregunta, de Carla Rizzo, que ahora ya vamos, a las preguntas, que son un poco, más frecuentes, entre los chicos, y algunos, que están haciendo, en Facebook, entonces, Carla Rizzo, dice, ¿por qué en administración, la misión, los valores, y misión, son tan importantes? Ok, la misión, la visión, y los valores, son importantes, en lo que son, y para dónde vas, en qué periodo, te vas a ver, en cuántos años, te vas a ver, dónde quieres estar, por ejemplo, qué participación, en el mercado, quieres, recordemos que, todas las instituciones, buscan, cómo posicionarse, y alcanzar, una participación, en el mercado, entonces, cuando definimos, la misión, es la razón, de ser de la institución, y la visión, es a dónde, me visiono, y en un futuro, qué éxitos, quiero alcanzar, qué metas, quiero alcanzar, entonces, cuando una institución, inicia, tiene que definir, cuál es su misión, de ser, verdad, como institución, y a dónde, se visiona, en un periodo, determinado, qué pretende, qué pretende alcanzar, en qué periodo, lo pretende alcanzar, los valores, son muy importantes, en la institución, porque recordemos, que, las instituciones, aunque tengamos máquinas, aunque tengamos equipos, los equipos, son utilizados, por recursos humanos, entonces, los valores, te permiten, es como, digamoslo así, como la parte, que reafirma, que define, los valores de la institución, y que todos los colaboradores, debemos de acoplarnos, porque recordemos, que venemos, de diferentes culturas, de diferentes, experiencias, de diferentes formas, de pensar, de diferentes formas, de ser, y que tenemos, que todos colaborar, para la cultura organizacional, y para el trismo, organizacional de la institución, entonces, los valores nos permiten, en una institución, cuáles son los valores, de esta institución, valga la redundancia, de verdad, y que debemos de adecuarnos, a esos valores, de la empresa, o sea, si yo, por ejemplo, tengo la mala costumbre, no sé, de llegar tarde, un ejemplo, que tal vez no va al caso, los valores, uno de los valores, que no está dentro, es llegar temprano, uno de los valores, es el compromiso, un ejemplo, la ética, la honestidad, el compromiso, son todas esas partes, que debemos ir adquiriendo, entonces, la institución, son muy importantes, en todas las instituciones, tener bien definido, lo que es la misión, lo que es la visión, y los valores, para que los colaboradores, también se adecúen, y sepan, a dónde también, ellos tienen que trabajar, porque recordemos, que cuando tenemos la misión, y la visión, cuando se desarrollan planes, planes operativos, planes de marketing, planes estratégicos, entonces, estos objetivos, cuando definimos estos objetivos, dentro de los planes, están ajustados, a la visión, y a la misión, nunca están alejados, de eso, entonces, todos los colaboradores, deben de estar, fijo a ese objetivo, a cumplirlo, por eso es que es muy importante, si en realidad, todo es como un lineamiento, todos estamos alineados, como tú dices, estamos fijados, en eso, quién soy, y para dónde voy, porque, es prácticamente, en otras palabras, lo que vos tenés que garantizar, como empresa, primero tenés que saber, quién es, tu identidad, la misión, para lo que fue, esa empresa, entonces, esos son, puntos claves, cuando se funda la empresa, pero también, para quien se va, enterando, porque algo, que usted ha mencionado, y los muchachos lo ven, porque en el recurso humano, y en esta parte, del talento, y control gerencial, estrategia de la empresa, entre otras asignaturas, que son las que permiten, que haya un clima laboral saludable, que haya, esta parte organizacional, una cultura organizacional, con valores, con, con, con esta parte, del conocimiento, de la visión, de la visión, de los objetivos, para que todos, vayamos encaminados, en ese, en ese, en ese mismo andar, porque es que si no, por eso es que cada quien, como dicen aquí, en el poignico, jala para su propio molino, y la idea, de una organización, y cuando vos sos parte, de una empresa, y vos sos, el responsable, de esta parte, de gestionar los recursos humanos, es muy importante, ahí el trabajo, que puedas hacer, en esta parte, de integrar a los equipos, de, de mejorar el clima laboral, de poder, que todos vayan alineados, a esa misión, a esa visión, y que se, integren todos esos valores, y principios, que la institución, ha establecido, verdad, son muy importantes, en realidad, gracias Karen, por tu pregunta, en realidad, es algo muy importante, y cuando ustedes también, hay otra pregunta, ahí, que ahí van a ver, que también, igual, cuando te toque, hacer su empresa, porque dice, yo puedo hacer, mi propia empresa, es una de las primeras cosas, que tienes que hacer, pero, contéjenos ahí, esa pregunta, sí, este, fíjense que yo, bueno, mi experiencia, ya son 12 años, en la docencia, y antes, trabajé, en empresas privadas, la universidad, o en este caso, el pensum, te permite, adquirir, todos los conocimientos, para emprender, tu propia empresa, tu propio negocio, lo que pasa, es que muchos, tenemos miedo, de iniciar, porque obviamente, este, tenemos miedo, de fracasar, es normal, es normal, pero, tenemos todas las herramientas, la carrera te lo da, y, lo importante, por ejemplo, aquí en Univaya, que las clases, que estamos viendo, y se está trabajando, en función de que los chicos, vayan desarrollando, su proyecto, su proyecto de vida, o sea, su proyecto de empresa, que vayan y desarrollando, paso a paso, cada una de las asignaturas, y que al final, ya decidan, emprender su propia empresa, en mi experiencia, he tenido, muchos estudiantes, que, en el transcurso, de la carrera, han desarrollado, su trabajo, sus pequeños proyectos, sus planes de negocio, que hoy en día, ya son egresados, que ya son profesionales, ya tienen su propia empresa, entonces, importante no es, como dice, estudiar administración, para ir a trabajar, en institución, sino, estudiar administración, adquirir todos esos conocimientos, e implementarlo, dentro de mi empresa, y creer también, verdad, que en esa empresa, va a funcionar, las empresas empezamos, desde poquito, o sea, hablando, por ejemplo, de una empresa, que yo siempre conozco, con la historia, y trabajé hace unos años ahí, por ejemplo, DISEXA, pues, DISEXA empezó, don César Guerrero, con una farmacia Solotlán, en sociedad con otro señor, que era doctor, y ahora vemos, cómo está DISEXA, me acuerdo que cuando, yo empecé a trabajar ahí todavía, hace unos años atrás, ellos alquilaban bodegas, porque no solo tenían Solotlán, empezaron a hacer la parte de distribución, y ahora, cómo vemos DISEXA, y así, si conocemos la historia, de muchas empresas, cómo inician, inician así, pasito a pasito, entonces, el reto está, en iniciar, y arrancar, y saber implementar, todos esos conocimientos, y esas habilidades, que adquirimos, dentro de la carrera, y la carrera, de administración de empresas, les aseguro, que los conocimientos, que se adquieren, están completos, para cualquiera, persona, que quiera estudiar, y quiera implementarlo, o que quiera emprender, un negocio, aquí tiene su base, ¿verdad? para lo más importante. Así es, Javier Martínez, dice, hay dos carreras, que me gustan, administración de empresas, y también, ingeniería de sistemas, cómo puedo, vincular, estas dos carreras. Bueno, en ingeniería de sistemas, también se ve administración, también se ve administración, porque, yo tengo estudiantes, también, que le doy administración, y son ingenieros, porque como les decía, al inicio, la clase de administración, es la madre, de todas las ciencias, de todas las carreras, no hay carreras que no vea administración. Así es. Entonces, ¿cómo puede vincular, administración de empresas? Bueno, el ingeniero de sistemas, también administra, también el ingeniero de sistemas, puede emprender su propio negocio, puede emprender su propia empresa, y puede administrarlo, con todos los conocimientos, que va a adquirir, porque también, la carrera de ingeniería, tiene parte administrativa, y eso le va a ayudar a él, porque va a permitir, desarrollarse dentro de su campo, de ingeniería también. Así es. Sí, en realidad, no es tan, desligada, el que estudia ingeniería, el sistema, ve esa parte de administración, y el que estudia administración, tiene que estar también, de cierta manera, motivado con la tecnología, porque como decíamos, antes era el inquieto, fue la memoria, ahora tú es en el tráiler, y así, cuando vos vas viendo, antes vos llevabas una hoja, un registro, ahora hay un sistema de inventario, un sistema contable, un sistema de caja, hay sistemas para todo, entonces, el administrador, tampoco puede vivir, alejado de la realidad, la realidad, es que la tecnología, es parte de nuestra vida, los sistemas, son parte de las organizaciones, los sistemas informáticos, entonces, eso no es algo que esté ajeno, ninguna de las dos carreras están ajenas, Javier, disculpe, 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 y de hecho, una organización, que es un sistema, está conformada por subsistemas, o por departamentos, entonces, una empresa, tiene el área de mercadeo, tiene el área financiera, tiene el área de informática, que entonces, esos son subsistemas, que al final, forman parte del sistema total, entonces, no están, como ajenas, o divorciadas, en una institución. Así es. Y bueno, y también, Javier, te puedes seguir con una carrera, o también podrías tomar la doble titulación, ¿verdad? Que, normalmente, cada carrera en Univalle, dura cuatro años. Si estudiáis ingeniería de sistemas, y administración de empresas, las dos carreras, al mismo tiempo, si tendrías que ser, nada más, el turno diario, de lunes a viernes, duraría cinco años, pero sacas el título de ingeniero de sistemas, y de administrador de empresas, que eso, pues, también es un gran plus, porque, o trabajas en la parte informática, porque te gustó más, o querés especializarte en eso, o trabajas desde la parte de administrador, pero como administrador, es un gran plus, porque, te voy a decir, desde mi propia experiencia, mi primera carrera en Ingeniería de Sistema, y eso a mí, me ha, me tiene, me mantiene con la mirada, la mente muy abierta, a todo, a esta parte de los programas, de poder trabajar en redes, saber de que todos estamos conectados, desde la programación, del hardware, software, mundo, que mañana vamos a hablar de sistemas, así que, no voy a seguir hablando de Ingeniería de Sistema, pero que sí es muy bonita, y que no está para nada, es divorciada, de la administración de empresas, y si quieren estudiar, las dos carreras, pues, va a ser fascinante, y si te quedas con una de ellas, pues, no te, no te alejes de conocimiento, si estudias sistema, mira como, como, abordas en cosas de administración, administración, porque te va a abrir la mente, a toda esta parte de gentío, y si estudias administración de empresas, creo que hoy en día, los jóvenes están mucho más ágiles, a esta parte del manejo de aplicaciones, y tecnología, los niños ya nacen con, con el dedito adiestrado, para, para mover sus videos, y todo eso, entonces ya, hay como una cultura, para la parte tecnológica, entonces, a, a la generación, a estos chicos, de 17, 18 años, que, 20 años, que nos están viendo, entonces, yo sé que para ustedes, la tecnología ha sido parte de su vida, entonces, va a ser mucho más fácil, integrarla, en esta parte, si estudian la carrera de administración de empresas, entonces, muy bonito, la verdad que, la, la pregunta, me encantó, porque no, eh, cada carrera se complementa, es parte una de la otra, y si igual quisiera, estudiar las dos carreras, pues también está la opción, en este caso, administración de empresas, como única, eh, si estudias administración de empresas, la podría estudiar, en diario, en sabatino, y en dominicano, eso también es una facilidad, porque si tenemos chicos, y la profe aquí, coordinadora, no me va a dejar mentir, el grupo de sábado y domingo, es muy grande, porque los muchachos, comienzan a trabajar, a partir del segundo, año, tercero y cuarto, en ese día, ya el cuarto, ya no lo conocemos el diario, porque la mayoría, está trabajando, entonces, bien importante, que desde los primeros años, ellos ya pueden ejercer su profesión, puede ser con práctica, con alguna pasantía, porque también, en lo otro, vas a empezar de abajo, no vas a empezar como director de área, o algo así, pero, a medida que vos vayas, eh, adquiriendo estos conocimientos, la práctica, la experiencia, pues, te va a volver, eh, te va a llevar, a este puesto grande, que puede llegar a tener, un administrador de empresa, ok, dice, saludos a mi profesora Ana Somoza, mi nombre es, Adri Boves, llevo clases con ella, gracias por ser excelente maestra, gracias, Diego Medina, nos pregunta, ¿cómo influye el administrador, en la parte estratégica, de la empresa? ok, ¿cómo influye el administrador, en la parte estratégica, de la empresa? ok, el administrador, como lo decía al inicio, es investigador, también, y a través del análisis, foda, o a través de un análisis, situacional, eh, detectando las debilidades, y las oportunidades, y las amenazas, entonces, se puede, aquí, de esta manera, de que él implementa, o en este caso, interviene, o que es una parte estratégica, porque cuando el administrador, en este caso, se realiza el análisis, foda, primeramente, detecta lo que son las fortalezas, y lo que son las debilidades, de la parte interna, de la organización, una vez que ya tenga definidas, cuáles son sus fortalezas, y cuáles son sus debilidades, entonces, él proyecta ver, cuáles son sus amenazas, la parte externa, y cuáles son sus oportunidades, una vez que ya tenga clara, en cómo fortalecer sus debilidades, de esa manera, eh, disminuye lo que son las amenazas, y fortalece la parte, la que es la oportunidad, porque viene aquí, y desarrolla, cuando detecta una oportunidad, aquí, desarrolla planes estratégicos, para que la empresa, empiece a desarrollarse, ¿verdad? dependiendo de los objetivos, que quiera alcanzarse, en este caso, la organización, de esta manera, interviene el administrador, porque el administrador, siempre está, como les decía al inicio, el tema estático, el trabajo es dinámico, es proactivo, está pendiente, de todo lo que pasa, en la organización, no necesariamente, lo hace todo él, como lo decía la ingeniera, pero sí tiene que saber, de todo lo que pasa, en la empresa, para poder detectar, todas esas debilidades, para poder controlar, lo decíamos al inicio, la fase del proceso administrativo, que es planear, organizar, dirigir y controlar, entonces, una parte del control, está viendo, por ejemplo, está midiendo, los objetivos, que nos planteamos, que dentro de la planeación, no lo definimos, si realmente somos reales, lo que estamos obteniendo, y si no estamos obteniendo, esos objetivos, o los resultados, que estábamos esperando, entonces, buscamos medidas, para encauzar, esos objetivos, entonces, el administrador, de esta manera, interviene, en la parte estratégica, porque siempre está tratando, de desarrollarse, y está tratando, de sacar adelante, la institución, verdad, la organización, de ser líder en el mercado, que es muy importante, las empresas inician, pero las que no saben administrar bien, muy pronto, desaparecen del mercado, entonces, el buen administrador, el que está siempre, en constante investigación, el que está siempre, adecuándose a esos cambios, y permanece en el mercado, permanece tan sólido, que la competencia, aunque nazca una competencia, no le hace nada, verdad, entonces, está pendiente también, de los movimientos, de la competencia, para poder reservar planes estratégicos, que le permitan, tener una ventaja competitiva. Ahí va a mencionar, eso de la ventaja competitiva, porque ahí es donde, el administrador, como estratega, está pendiente, de su entorno, de la competencia, de la demanda, también, de sus clientes, porque también, como decimos, pues los gustos cambian, entonces, ahí uno tiene que ir haciendo, esos estudios, que por eso, los chicos ven investigación de mercado, ven esta parte, metodología de la investigación, porque, como usted decía, son investigadores, entonces, ellos andan tratando de, son innovadores, también, son creativos, entonces, están, viendo, gestionando, administrando, para que la empresa, más bien se mantenga, en la línea de crecimiento, y no, baje, a la curva, ya cuando, ya va muriendo, una empresa, porque si hay un ciclo de vida, dentro de una empresa, y el gran reto, de un administrador, de un director, de un motor, de talento, de esta parte, de alto directivo, que puede llegar a desempeñar, un administrador de empresa, el gran reto, es mantener, y hacer crecer, la empresa, en el tiempo, así que, en realidad, es un trabajo, muy estratégico, hablando de eso, Diego Medina, nos dice, revise su plan de estudio, y ve que hay una clase, de estrategia de la empresa, en un futuro, quisiera tener, más conocimiento, en estrategia de la empresa, por ahí anda, creo lo mismo, que nos ha mencionado, de la importancia, de la estrategia de la empresa, así es, ya usted lo decía, dentro de, el administrador, un buen administrador, es el que maximiza, las utilidades, e ingieniza los costos, o sea, es el que tiene que ser, trabaja de manera eficiente, y de manera eficaz, trata de que todos, los procesos, sean productivos, producir más, verdad, y que no se generen, cuerdos de botella, dentro de los procesos, entonces, la estrategia de la empresa, eso, va a depender, del objetivo de la organización, y el tipo de estrategia, que va a desarrollar, la organización, entonces, dependiendo, de cómo está, o dónde esté la empresa, y a dónde quiere llegar, a un determinado momento, entonces, de esa manera, se define, el tipo de estrategia, que quiera desarrollar, verdad, entonces, es muy importante, que el administrador, conozca toda esta parte, porque, la parte en el plan de estudio, porque, es el que desarrolla también, como usted lo decía, es estratega, es líder, es motivador, verdad, dentro de una empresa, hay una pregunta, tengo que hacer, poner los números, para estudiar administración, de precios, bueno, yo creo que todos, a la mayoría, le tienen miedo a los números, verdad, los números son importantes, pero no necesariamente, tienes que ser, como muy excelente, pero sí, tienes que ser bueno, bueno, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si vas a hacer un estudio, de mercado, o si vas a hacer, un proyecto, por ejemplo, para saber, si es viable un proyecto, tienes que hacer, un estudio financiero, entonces, tienes que saber, si realmente, la inversión, va a ser buena, o no va a ser buena, pero no es como que, la cura es matemática, verdad, sino que, realmente, miren, la verdad que uno, lo implementa empíricamente, en la vida real, en la vida, uno aprende a negociar, ahora es un taxi, y cuánto me da, 80, 60, y vas negociando, entonces, en el proyecto, igual, o sea, vas a ver si realmente, te va a ser factible o no, o va a ser viable, este proyecto, entonces, para eso, también hay que tener conocimiento, la parte financiera, para saber, como usted lo decía, no vas a ver la parte contable, pero si tienes que tener conocimiento, por lo menos, para ver el análisis financiero, si realmente, es viable o no, el proyecto, dentro del estudio de mercado, cuando haces un estudio de mercado, que estudias la demanda insatisfecha, quieres saber, dónde compran los clientes, qué es lo que quieren comprar, cuándo lo compran, cuánto están dispuestos a pagar, con qué frecuencia lo hacen, entonces, vos estudias tu consumidor, y haces, aplicas una encuesta, y cuando aplicas esa encuesta, vos tienes que también, analizarla, por ejemplo, de una muestra, de 100 personas, que hice, cuántas personas, por ejemplo, aceptan mi producto, o mi servicio, ¿verdad? Y cuántas no, o cuántas puede que sí, entonces, eso es muy importante, los números son importantes, pero no son como, digamos, puras matemáticas, ¿verdad? Sí, es matemática, pero recordamos, que todas las carreras, y sin excepción, la administración, debemos de conocer los números, para poder saber, cuánto vas a ganar, o sea, cuánto vas a invertir, y cuánto vas a ganar, ¿verdad? Por eso tenés que saberlo, cuando invertís en algo, tenés que saber cuánto vas a ganar, si yo invierto, si no importa, cuánto voy a tener, y cuánto tiempo lo voy a hacer, y si pasa algo, cuánto puedo perder, eso, todo lo sabemos, y todo lo implementamos, cuando generamos, cuando implementamos un negocio, cuando vamos a comprar algo, o cuando vendemos al bien, mira que los muchachos, también aquí en la universidad, por ejemplo, venden productos, mira una noche, que han dado una maleta, y un sábado, vendiendo rompa, y entonces, tienes que saberlo, cuando vas a comprar, tienes que saber, cuánto te cuesta, y en cuánto lo vas a vender, entonces, es algo como que, algo práctico, que también lo utilizamos, en la vida diaria, ahora, con estas tiendas, en Facebook, todo el mundo vende, entonces, en realidad, si somos todos, unos mini administradores, a veces, no tan buenos, y es donde la administración, de empresas, es donde nos tiene, de dar cátedra, de cómo gestionar, los recursos, tanto, cuando, si hay un delivery, entonces, los recursos humanos, cómo vas a hacer, porque si no, se te va todo, en puro gasto, en todos tus costos, entonces, en realidad, la parte de administración, es de manera integral, un estudo 360, de toda la empresa, y es lo que decimos, que es administrar, el sistema completo, el sistema completo, es la empresa, y hay subsistemas, los mismos, recursos humanos, finanzas, mercadeo, diseño gráfico, de hecho, ya hemos hablado, de estas carreras, y el administrador de empresa, está por ahí, está siempre, viendo, que todo avance, que todo, vaya, en función, de esos objetivos, de esas metas, de esa visión, que tiene la empresa, entonces, es muy, muy importante, el papel de un administrador, Silvia Acevedo pregunta, ¿cuáles son las herramientas, tecnológicas, que adquiere, un administrador, en un device? Bueno, las herramientas tecnológicas, que adquiere un administrador, bueno, se ve aquí, todo lo que es informática, informática, ustedes saben, que ahí está la parte básica, lo que es Excel, Word, todas las herramientas, que puede ver, además de, ¿cómo se llama? ¿a dónde se me fue? Bueno, investigación de mercado, también, ves lo que es el programa SPSS, que es la parte de, de trabajar con las encuestas, de poder tabular la información, sacar los resultados, que otra, ver la parte contable, lo que es Excel, ¿verdad? Para poder implementar, por ejemplo, un balance general, cómo sacar las cuentas, entre otras clases, pues, entre otras, entre otras, técnicas que aprendes, pues, dentro de la carrera. Sí, en realidad, hoy en Bios, creo que no hay ninguna clase, que no vaya un poquito, acompañada de la tecnología, así es, todo va como, igual, ves presupuestos, entonces, en presupuestos, hay, hay varias, varias opciones, dentro, si lo ves con Excel, o algún otro programa, que utilice el docente, pero son diferentes aplicaciones, que va, a medida, de que vas avanzando, cuando ves, las estadísticas, metodologías, la investigación, todas esas, ven el SPS, que es un programa para manejo de estadística, buenísimo, te da resultados, muestras, completa, entonces, a lo largo de la carrera, se ven, se ven la tecnología, la plataforma virtual, que es muy importante, también, porque los muchachos, están en contas de, actualización, de, de la información, nueva, sobre esa clase, el profesor, también mucho depende del profesor, hay profesores más tecnológicos, que otros, pero, creo que hoy en día, el que no se agarre, la tecnología, definitivamente, va a morir en el centro, entonces, es muy importante, para un administrador de empresas, esta parte de la tecnología, y en Univire, pues estamos conscientes de eso, y es por eso, que estamos, y todos nuestros programas, que Profeana, nos ayudó, en toda esta parte, de actualización, de los programas, poder, ver, de qué manera, se integra, la parte esta, desde algún programa, o de algo, que venga, a actualizar, a modernizar, toda esta parte, de la gestión, hoy en día, ¿verdad? Hay otra pregunta, que dice, ¿qué habilidades, o cualidades debo tener, si quieres estudiar, administración de empresas? Bueno, una de las habilidades que tienes, de tener, es ser proactivo, dinámico, ¿verdad? El querer estudiar, primeramente, el querer estudiar, ¿verdad? El querer ser profesional, el estar dispuesto, a asumir ese reto, porque este es un reto, un reto, porque en el transcurso del camino, te vas a dar cuenta, que pueden pasar mil cosas, pero que al final, si tus objetivos, están fijados a esa meta, a esa visión, pues tienes que, lograr superar, todos esos, esos tácteos, los que se te presentan, entonces, el administrador debe ser, bueno, quererlo estudiar, primeramente, ser dinámico, ser comunicativo, también, y si no lo sos, aquí lo vas a aprender, ¿verdad? Ser emprendedor, innovador, entre otras cualidades, que vas a ir adquiriendo, dentro de la carrera, ¿verdad? Que son muy importantes, la verdad que la carrera, es muy bonita, es muy amplia, y cada asignatura, que vas viendo, vas a ir aprendiendo, algo nuevo, y que te va a ayudar, o te va a permitir, desarrollarte, adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos, querer aprender más, en llegar, por ejemplo, ves administración, principios de administración, pues si quieres ver, ya teoría de la organización, si vas a ver, por ejemplo, control y gerencia, quieres saber, qué se habla de gerencia, por ejemplo, investigación de mercado, cuando aplicas, una investigación de mercado, porque si, en la clase se aplica, una investigación de mercado, formulación de proyecto, aplicas un proyecto, en la clase, aplicas un formato de proyecto, entonces, vas adquiriendo, ciertas, muchas habilidades, verdad, de manera que debes tener, las habilidades, las actitudes, de querer estudiar, de tener ese, ese dinamismo, esa, esa actitud positiva, de poder alcanzar tus metas, y bueno, y lo demás, pues lo vas a ir desarrollando, en el transcurso de la carrera. Así es, me encanta como lo ha abordado, porque, hay, habilidades, que no tienen que ser natas, no tengo yo, porque, ser un buen comunicador, usted bien lo ha dicho, pero en realidad, la mayoría, llegamos tenidos, a una universidad, y, salimos, a veces, de secundaria, con muy pocos amigos, teora ahorita, con este tema de la pandemia, que no nos estamos viendo mucho, no hay mucha socialización, esta parte social, y hable, entonces, como a veces, logro ser comunicativo, en realidad, yo, era una de esas personas, la carrera, mientras, bajas en el transcurso de tu carrera, son habilidades, que vas adquiriendo, entonces, no tenés que ser, excelente en número, no tenés que ser, el mejor comunicador, no tenés que ser, desde ya un líder, sino que eso, en la carrera, lo vas a ir abordando, y te vas a ir enamorando, vos, de, de toda esta parte creativa, innovadora, de ser líder, de poder ser, un agente de cambio, de poder estar, en esta cultura de paz, porque también hay unas clases, que se llaman cultura de paz, y a veces le restan importancia, pero es tan importante, esta clase, de formación integral, porque es lo que te va a permitir, ser diferente, entonces, hay muchos administradores de empresas, pero un administrador de empresas, con seis unibayes, es un administrador integral, un administrador, que sabe, liderar, que, que trata de mantener, un ambiente de paz, que, que maneja, finanzas básicas, que maneja, finanzas avanzadas, estadísticas, contabilidades, estrategias, control gerencial, mercadeo gerencial, en fin, es un, es un abanico, de posibilidades enormes, que tienen con la carrera, nosotros, ya estamos cerrando el espacio, ha habido muchas ofrencias, nos encanta, que los estudiantes, nos hayan estado describiendo, porque significa, que les encanta, y que nos han seguido, y para nosotros, es muy importante, porque el trabajo, lo hacemos con mucho cariño, agradezco a profesora Ana, porque, inmediatamente, en cuanto, en cuanto le dijimos, ella, dijo, como no, yo lo hago, y ella, pues la verdad, que cinco minutos antes, le dijimos, porque la otra persona, tuvo un problema, y nos encanta, que ella esté tan aluente, a ustedes, al compromiso, con nuestros estudiantes, Univayer, a la parte de la entrega, para que ustedes, siempre se sientan cobijados, porque esta transición, debe ir, de una secundaria, un poquito, distante, en el sentido, de que, de que algunos están en línea, de que llegan a pie de por medio, o que, en realidad, no saben siquiera, van a empezar, y se matriculan, en esta carrera, pero, en realidad, no saben, si esa es la carrera, que en verdad, les va a apasionar, y esa es la carrera, de su vida, entonces, si ya deciden, por administración de empresa, pues la profesora, Ana Sumosa, será su coordinadora, y sé que ella, les va a acompañar, en este, en esta carrera, en este paso, por la vida, que es muy importante, porque es una decisión, de vida, una decisión, de futuro, y si, si es una administración, de empresa, van a tener, un gran futuro, porque es una carrera, con grandes posibilidades, pero, como también lo decía, profe Ana, es la disciplina, es ese querer triunfar, que ustedes tengan, su objetivo, esa visión, para donde quieren llegar, verdad, porque, todo empieza por uno, y ya luego, uno puede, puede proyectar eso, en la vida, y en la de sus compañeros, profe Ana, le agradezco, nos tiene algo, que decirnos, para finalizar, yo, agradezco infinito, a los muchos, de administración de empresas, que se unieron, a los chicos, que se están bachillerando, y a todos, a Peli, que siempre está con nosotros, apoyándonos, en la parte, tanto técnica, como, como de, de logística, entonces, agradecemos, que siempre se den estos espacios, y nosotros podamos llegar, a todos ustedes, profe Ana. Bueno, solo me queda agradecerles, verdad, la oportunidad, de este espacio, y decirles, a los que nos están viendo, que aquí los esperamos, verdad, con mucho gusto. Gracias, profe Ana, en realidad, aquí los esperamos, aquí estamos para ustedes, para servirles, para que ustedes, la educación es el camino, definitivamente, la educación es el camino, no hay otro camino, no pueden decidir, hay unos sabáticos, no pueden decidir, por excusa, de que por la pandemia, o por alguna situación, no, no hay excusa, el camino es el estudio, y si estudian también, administración de empresas, en realidad, están tomando, una buena decisión, el día de mañana, vamos a hablar, de la carrera, de ingeniería en sistema, otra carrera, también, con mucho futuro, con muchas tendencias, con grandes avances, y cambios continuos, muy retadora, la carrera, y bueno, y entonces, lo invitamos, para que mañana, nos mire, y nos unamos, a las cuatro de la tarde, que tengan todos, una linda tarde, adiós, gracias,